Pero creemos que es importante que todos los ciudadanos, la sociedad en general, conozca las ventajas, los beneficios en materia de economía, de empleo, en materia de las inversiones que pueden significar y la apuesta que puede significar para nuestras empresas y también los beneficios que tiene para la ciudad, para nuestros vecinos, porque el proyecto también lleva un componente muy importante que es integrar y recuperar con otros usos el muelle de San Pedro y eso supone también un proyecto de transformación dentro de la ciudad como estamos haciendo con el espalmador y con la recuperación de la fachada marítima como otro proyecto importante de puerto-ciudad que tenemos junto a la autoridad portuaria. En ese sentido, pues decir que se nos abre una gran oportunidad dentro de este proyecto de terminal polivalente Barlomar, que es perfectamente compatible con los pasos que se están dando de la ampliación en el proyecto del Gorgel. Nosotros siempre lo hemos trabajado como una oportunidad para que seamos mucho más competitivos. Ya tenemos el puerto más rentable de España, tenemos un puerto que es el motor económico de nuestra región, pero tenemos muchas más oportunidades y nuevas oportunidades que se nos abren en la próxima década y el equipo de gobierno no solamente está trabajando en el día a día, está trabajando también en colaboración, tejiendo redes con otras administraciones e instituciones en los proyectos de ciudad para desarrollar en los próximos 10 años. Saben que tenemos el proyecto Cartagena 5.0 y también una agenda en común, una hoja de ruta en común con la autoridad portuaria para desarrollar todos esos proyectos que son buenos para la ciudad. Sin ir más lejos, en materia de empleo, con este proyecto de Barlomar, cuando se ponga en marcha se van a crear aproximadamente unos 10.000 puestos de trabajo. Esto significa empleo estable para los nuevos desarrollos, como puede ser la industria offshore, que va a dar mucho trabajo en esas plataformas y mantenimiento de los buques que de momento no estamos aprovechando todo nuestro potencial. Y también, como digo, va a suponer que tengamos las mejores infraestructuras también para conectarnos a través del corredor mediterráneo, del azal, del tráfico marítimo terrestre, de la ampliación como terminal de contenedores para graneles sólidos, todos los datos que va a manejar a nivel técnico también la presidenta del puerto para nuestra ciudad. Por tanto, mejor empleo, mejor formación, mayores oportunidades de riqueza, prosperidad y bienestar para nuestra ciudad y, por supuesto, trabajar en el futuro también, en el futuro de nuestro municipio, que sin duda pasa por fomentar la industria. Y los puestos de trabajo, la formación del futuro, que vuelvo a destacar, es un empleo estable y de calidad que supondrá, por ejemplo, y ya con esto termino, en el caso de la industria offshore, que durante seis meses, por cada plataforma que se instale en la autoridad portuaria, una creación de puestos de trabajo entre 400 y 700 puestos de trabajo por plataforma para seis meses con el gasto que supone en el sector servicios y en otros sectores indirectamente. Creo que es un proyecto en el que merece la pena ahondar, profundizar, explicarlo, porque parece muy técnico, pero es un proyecto de ciudad que genera oportunidades de empleo, de economía para nuestros vecinos y ese es el espíritu y la intención de este acto. Presentamos en sociedad el proyecto de los proyectos, el proyecto estratégico emblemático de la región de Murcia, de Cartagena, para posicionar Cartagena entre las capitales económicas y sostenibles más importantes del Mediterráneo. Como sabéis, esta nueva terminal polivalente con un presupuesto de 822 millones supone desarrollo y crecimiento económico y supone generar oportunidades, empleo, desarrollo profesional para los cartageneros y para todos los ciudadanos de la región de Murcia. También es un proyecto sostenible, coeficiente, intermodal, interconectado, y sabéis que todos los grandes periodos que ha vivido Cartagena va vinculado a proyectos de transformación de Cartagena. Por eso esta nueva terminal supone, como decía la alcaldesa, 10.000 puestos de trabajo directos y 18.000 en total entre directos, indirectos e inducidos, tocando la sociedad del conocimiento, la Universidad Politécnica de Cartagena, los centros de formación, el astillero, la empresa auxiliar, toda la sociedad, toda la unidad institucional, política, social y cultural tienen que estar implicados en Barlomar, en tres grandes sectores de desarrollo, como son la ampliación de la industria offshore, convertirnos en referente en el Mediterráneo, en la industria offshore, que ya es referente en el Atlántico, por ejemplo, en Canarias. Aquí en Cartagena tenemos la oportunidad por nuestra posición geoestratégica, nuestras condiciones técnicas, nuestras condiciones de optimización de costes de servicio, la posibilidad de convertirnos en ese referente. También ampliar en almacenamiento de cereales y, por supuesto, atender la demanda de contenedores con ese crecimiento de transporte marítimo que ya tenemos en vigor, que ya tenemos en marcha en el flujo internacional. Por todo ello, nosotros necesitamos esta nueva terminal, pero sobre todo transmitir el mensaje a la sociedad cartagenera, a los ciudadanos de a pie de Cartagena, que hagan suyo este proyecto. Es necesario que reivindiquen, que se adhieran al proyecto, que lo reclamen. Cartagena tiene unas cualidades que la hacen muy especial en toda la geoestrategia mundial de la logística. Tiene unas condiciones muy especiales porque está frente al tráfico del 75% de las mercancías marítimas que se mueven por el mundo, porque además tiene unas condiciones geográficas que hacen que su puerto sea muy interesante para acoger todo tipo de barcos. Y yo creo que debemos ser conscientes de todas esas ventajas que tiene Cartagena para sacarles el máximo potencial y poder desarrollar proyectos que realmente sean tractores de la economía. Yo creo que actualmente en la región de Murcia no hay ningún proyecto con tanta capacidad de generación de actividad económica y empleo como es la terminal de Barlomar. Creo que es el proyecto más importante que tenemos de futuro donde poder garantizar una prosperidad para todos los habitantes de la región. Y eso es gracias a que Cartagena tiene estas condiciones tan especiales, a que además tiene todo un conjunto de infraestructuras socioeconómicas que permiten sacar ese potencial. Y estoy hablando de un tejido empresarial especializado en industria manufacturera, en industria de la que se necesita en esta terminal de Barlomar, con una capacidad de formación, tanto técnica como de formación profesional, como de formación superior, especializada también para proporcionar mano de obra cualificada que puede aprovechar todo el potencial de Barlomar y también una cercanía a la propia ciudad y una integración puerto-ciudad que hace que todos los que visiten la terminal de Barlomar, me refiero a todas las empresas que visiten la terminal de Barlomar, y estoy pensando especialmente en la industria offshore, también tengan servicios y toda esa gente que va asociada y aparejada a las plataformas flotantes pues también pueda disfrutar de los servicios de una ciudad de forma cómoda. Por tanto, tenemos una posición privilegiada, unas condiciones privilegiadas, nuestra obligación como administraciones es impulsar proyectos que aprovechen esas condiciones para mejorar la vida de todos los habitantes de esta región y yo diría de todo el sureste de España. Como digo, es un proyecto con un potencial enorme de transformación, de generación de actividad económica, de generación de prosperidad, de aumento de la renta per cápita, de generación de empleo, y como digo, yo creo que es el tractor más importante que tenemos ahora mismo en toda la región de Murcia. ¡Gracias!